A una semana de haber practicado el primer trasplante de ovario en Jalisco y el primero en Latinoamérica, el Centro Médico Puerta de Hierro anunció que el procedimiento fue exitoso y abre la puerta a preservar la fertilidad femenina, una esperanza para muchas mujeres que padecen cáncer en edad fértil o lo tuvieron en la niñez y la adolescencia. El doctor Luis Arturo Rubalcaba Castellón, director del Instituto Mexicano de la Infertilidad de este hospital, destacó que la paciente trasplantada de 32 años de edad tiene de 85 a 90% de posibilidades de quedar embarazada por vía natural después de haber padecido cáncer y que fragmentos de su ovario fueran congelados. La expectativa es del 85 al 90% haciendo la descongelación, el trasplante conforme al protocolo, de que recupere su función endócrina, esto significa que ese tejido tiene muy buena posibilidad de que empiece a sintetizar hormonas, específicamente estrógeno y después de que ella empiece a ovular, progesterona. Son pacientes que recuperan esta función en términos de 3 a 6 meses. Y empezando su ovulación, e insisto, ella teniendo una trompa en condiciones óptimas permeables, pudiera embarazarse por mecanismo natural. A Alexia Rodríguez Oseguera, originaria del Distrito Federal, le fue detectado y tratado cáncer cérvico-uterino en Francia, donde el Comité de Ética de un Hospital Público de París decidió, a petición de ella, preservar los ovarios hace casi cuatro años. El Instituto Mexicano de Infertilidad asumió el trasplante de ovario que se realizó el 22 de mayo pasado en el Centro Médico Puerta de Hierro, en esta ciudad, el primero en Latinoamérica. Queremos con esto demostrarle a la población general y principalmente a los oncólogos que sientan la confianza que en México se tiene todos estos procedimientos para poder preservar la fertilidad en las mujeres y de esta forma no solamente congelar óvulos, sino disminuir un tema álgido en reproducción asistida que se llama congelamiento de embriones. Hace unos días Alexia Rodríguez, sonriente tras la operación, aseguró sentirse muy bien de salud tras haber vencido al cáncer. El día de ayer ya hicieron por fin el reimplante de los fragmentos ováricos y además me hicieron otra laparoscopía para hacer un bolsillo y fue un proceso, además de que trajimos el ovario desde Francia. Me siento muy bien, muy bien, sí. Cada hora es mejor. De pronto tienes cáncer y se te cierra todo, ¿no? Como que realmente pierdes esa posibilidad, ¿no? Y sobre todo cuando estás en edad fértil, pues te pega más. En el mundo se han realizado unos 20 trasplantes de ovario, principalmente en Estados Unidos, Bélgica, Dinamarca e Israel, y se han documentado 15 embarazos con éxito. El doctor Rubalcaba Castellón estimó que en unos seis meses Alexia podrá ovular y comenzar a buscar quedar embarazada de su primer hijo. Con imágenes de Nelson Guzmán, para Milenio Noticias, Mari Carmen Reyo.